La Fundación Gas Natural Fenosa es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1992, cuyo objetivo es la difusión, formación, información y la sensibilización en temas de energía y medio ambiente. Desde su sede en Sabadell, Barcelona, programa continuamente una amplia variedad de actividades. La Fundación Gas Natural Fenosa realiza su misión a través de distintas actividades. Entre ellas, hacemos seminarios de energía y medio ambiente. Actividades en nuestro museo a través de formación a diferentes colectivos, desde niños de 5 años hasta personas mayores. Y estas actividades las hacemos en 10 de los países donde la Fundación Gas Natural Fenosa realiza su actividad. La Fundación también lleva a cabo un programa de ayuda a la exportación dirigido a pequeñas y medianas empresas. El programa de primera exportación de la Fundación Gas Natural Fenosa consiste en ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan realizar su primera exportación en el extranjero. Esto lo hacemos de una manera gratuita, ayudando y proporcionando formación y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas. La entidad desarrolla además acciones a nivel internacional en aquellos países donde Gas Natural Fenosa está presente, con programas adaptados a las realidades y necesidades locales. La investigación también es parte importante de la Fundación, al publicar periódicamente estudios sobre temas de actualidad en materia de energía y medio ambiente. Además, promueve actividades culturales orientadas a la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural del sector del gas, a través del Centro de Historia del Gas y del Museo del Gas.